Picture the girl, through a looking glass, and see her as a carbon atom, see her eyes and stare back at them, see that girl Continuidad informativa entonces en la pantalla de Caldevisión Mercedes y ahora entonces lo que también habíamos anticipado, bueno, este hecho de fuego, de un incendio que se ha producido desde el último sábado en una cava que está ubicada en la intersección de Avenida 40 y Ruta Provincial 41 una cava que existe en ese espacio desde hace alrededor de tres años y esto ha generado cierta problemática en los últimos días a partir de este fuego estuvimos esta mañana allí, charlábamos con uno de los referentes del Cuerpo de Bombero Ismael Gutiérrez Bueno, aquí se está trabajando desde el día sábado a la tarde el día sábado a la tarde se trabajó por un espacio de cinco horas en el cual se arrojó aproximadamente unos 40.000 litros de agua después se trabajó el día domingo también se tiraron aproximadamente estos 40.000 o 50.000 litros de agua y el día lunes, en el día de ayer, 30.000 litros de agua es tanto el material combustible en esta cava que se está llenando, digamos, con los restos de la poda que se está realizando en la ciudad que en realidad lo que hoy por hoy tenemos es mucha carga de fuego porque es todo material combustible y en la forma que está apilada, o sea, arrojada dentro de la cava el agua no llega al foco de fuego porque las mismas ramas van desviando el chorro de agua entonces ya hemos estado coordinando con el agrimensor López de la municipalidad que aparte de arrojar el agua que traiga una retropala la cual va a arrojar un poco de tierra arriba de, digamos, de las ramas que están quemándose y de esa forma tratar de mitigar un poco el fuego y otro trabajo que estamos haciendo paralelo a esto al lado de la cava, digamos, para el lado del oeste que da al centro hay una vivienda muy cercana que tiene todo un perímetro con pinos el pino es un material muy combustible y lo que se está haciendo ahora es un desmonte alrededor de la cava para evitar que el fuego se propague o sea, si el fuego nos llevaría dos o tres días en apagarlo lo que queremos hacer es incuncribirlo para evitar que el fuego se salga del lugar y de esa forma evitar la propagación a la casa lindera ¿Es tan claro que tienen trabajo para unos cuantos días? Y todo depende del trabajo que haga la pala mecánica cuando venga la pala mecánica a medida que vayamos viendo el trabajo creemos que para últimas horas del día de hoy se va a extinguir gran parte del fuego pero creemos que este es un trabajo para varios días más Gutiérrez, en cuanto al origen del siniestro ¿se pueden saber las causas? Bueno, como dije anteriormente esto es todo material combustible es decir, solo el fuego no se ha producido porque los días que están haciendo no hay temperatura como para que haya una inición propia esto ha sido un fuego casual es decir, no sabemos el motivo pero bueno, alguien ha prendido fuego a lo mejor algo que estaba en el lugar y después bueno, el fuego se propagó y bueno, y tenemos el incendio que tenemos hoy ¿Ya habían estado trabajando con anterioridad en este lugar o es la primera vez que se genera algo así? Hace aproximadamente unos 20 y pico de días se había originado otro foco de incendio acá que no tiene que ver con este pero ya se venían dos o tres oportunidades más ya acá ¿Han tenido dentro del cuartel actividad en hechos como este de mayor relevancia? Bueno, desde hace años la mayoría de las cabas que están alrededor de la ciudad que se han ido rellenando con este tipo de material combustible hemos tenido trabajo hace aproximadamente unos 20 días atrás tuvimos un incendio en otra caba que se encuentra en las similaciones de la ruta 5 y el acceso sur precisamente atrás del complejo deportivo ese que hay bueno, también estuvimos trabajando ahí por un espacio casi de 3, 4 horas si, normalmente, lamentablemente donde hay cabas que se tapan con residuos siempre después no están en trabajo digamos, con estos tipos de incendios como siempre es muy amable no, no, por favor, gracias a ustedes